16, 17, 18, 19, 20, ¡salud! 16, 17, 18, 20, ¡salud! 16, 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 18, 20, ¡salud! 17, 21, ¡salud! Te juro mi recuerdo es tuyo Te juro mis manos me estuvieron cantadas Te juro mi arma no ha tenido paz Te juro tu madre amor Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!